Música Pues estamos continuando nuestra serie de romanos hermanos ya terminamos 14 capítulos de 16 Nos faltan dos capítulos así que no sé cuánto tiempo nos van a llevar esos dos capítulos quizás un par de meses más no lo sé Pero creo que hemos estado aprendiendo muchas cosas cierto todos incluyéndome a mí hermanos Hemos estado aprendiendo muchas cosas no solamente la parte teológica doctrinal Pero hemos en las últimas semanas hemos estado aprendiendo cosas tan prácticas Que es hermanos si tan solo pusiéramos alguna de esas cosas en práctica Nuestras vidas, nuestras familias, nuestra congregación fuera diferente Pero podemos llegar ahí juntos podemos llegar ahí Y la semana pasada terminamos el capítulo 14 hablando De que muchas veces tenemos que poner a un lado nuestras libertades por amor A nuestro hermano y hoy vamos a comenzar Pablo continúa esta idea de amar a nuestro prójimo De por amor a nuestro hermano debemos nosotros ser diferentes Es más no es algo que se nos invita a hacer sino más bien es un deber Es algo que debemos hacer como cristianos Si yo les preguntara esta mañana porque Pablo está hablando de que dice de que aquellos que son fuertes Dice deben de llevar la carga de aquellos que son débiles Y yo le preguntaría es más lo voy a invitar que vea alrededor Vea por favor hágalo conmigo vea a su alrededor Dígame usted quienes son los débiles aquí en esta congregación Y quienes son los fuertes aquí en esta congregación Porque la idea muchas veces puede venir de que cuando hablan de los hermanos fuertes Dicen ah los líderes de la iglesia no se crea Y muchas veces dicen quienes son los débiles de la iglesia Ah no si yo conozco un par de demás que son débiles La realidad mis amados es que cada uno de nosotros incluyéndome a mí Somos en algún momento o en alguna área débiles Y así como de igual manera todos los que estamos aquí somos en algún momento En alguna área fuertes Y cuando yo estoy débil en un momento en una área Te necesito a ti que tú me lleves y lleves mis cargas conmigo Y cuando tú estás débil yo quiero estar ahí para ayudarte en tu debilidad Lo ve como trabaja, no Pablo como vamos a ver hoy No está señalando de que hay un grupo específico de débiles en la fe No, todos en algún momento pasamos por ahí Y eso es lo que vamos a aprender hoy El pasaje de hoy nos va a enseñar Unas de las evidencias de fortaleza Porque cuando hablamos de personas fuertes Muchas veces también las personas comienzan a pensar Bueno, como describiría una persona fuerte Empezamos a pensar que dice Ah quizás porque sabe mucha teología Dice oh no si sabe mucha teología es fuerte O quizás la manera en que ora O su liderazgo por ejemplo Pero la verdad es que Aunque esas podrían ser algunas características De un líder espiritual mis amados Una de las evidencias de fortaleza Que vamos a aprender hoy en la palabra del Señor Es que cuál es nuestra voluntad De apoyar y sostener o llevar las debilidades De los demás Cuando una persona está dispuesta En amor y en gracia A llevar las debilidades de los demás Podemos decir que esa persona O es una de las características Que esa persona es fuerte en el Señor Entonces mis amados Reconociendo que cada uno de nosotros Puede en algún momento Ser el hermano débil Vamos a aprender entonces Cómo sobrellevar las cargas Los unos a los otros Y Dios siempre ha estado Y está profundamente preocupado Por la unidad de su iglesia De su pueblo De su cuerpo mis amados Pero eso La unidad se viene a dar Cuando aprendemos realmente A sobrellevar las debilidades De los demás Porque aparte del pecado mis amados Nada destroza Nada destruye la comunión O la unidad de la iglesia O del cuerpo de Cristo O el testimonio de una congregación O el crecimiento espiritual De una iglesia mis amados Que la falta de unidad La falta de amor Los unos por los otros Y hoy vamos a estar en Romanos 15 De los versículos 1 al 7 Es que si usted trajo una copia De su Biblia O si usted lo va a usar Electrónicamente Si es uno de los débiles No se crea, no se crea, no se crea No se crea, estoy broma Hermanos ya usted ya me conoce A su pastor Estoy bromeando Estoy bromeando Es que si usted trajo Si la trajo electrónicamente En su teléfono Saque su teléfono Y entonces Vamos a estar en Romanos 15 Del 1 al 7 Oremos Vaya conmigo Amado Dios Yo te doy gracias Por este tiempo Tan hermoso Gracias por el tiempo De adoración En que pudimos Enfocarnos en ti Reconocer Quien tú eres Y lo que has hecho Por nosotros Te damos muchas gracias Es la razón Por la que te adoramos Señor Gracias por ese tiempo Que nos permites De venir en adoración A ti Con un corazón Agradecido A ti Oh Dios Y ahora Señor Gracias por tu palabra Que va a ser expuesta A nuestras vidas Porque es ella A través de ella Señor Que tu Espíritu Santo Nos cambia Nos transforma Y Señor Cambia nuestra manera De pensar Cambia nuestras actitudes Cambia Señor Nuestra manera De vivir Nos confronta Nos vivifica Nos sana Señor Porque eres tu Espíritu Santo Conoce lo más profundo En nuestro corazón Y sabe lo que necesitamos El día de hoy Por eso Háblanos Señor Te lo pido Háblanos a cada uno De nosotros Individualmente Y como iglesia también Señor bendice este tiempo En tu palabra Y te pido que sea Tu palabra La que hable A nuestros corazones No solamente sean Palabra humana O una ideología Señor O algo basado En sentimientos Simplemente O emociones Si no sea Tu palabra Señor Realmente Transformando Nuestras vidas Como tú deseas Para tu propósito Conforme a tu voluntad En Cristo Jesús Oramos Y te damos gracias Amén Y amén Bien hermanos El punto uno Porque aquí usamos puntos Bueno yo uso puntos No todos los predicadores Usan puntos Pero el punto número uno Que quiero compartir con ustedes Es agradamos a Dios Cuando sostenemos Al hermano Más débil Agradamos a Dios Cuando sostenemos Al hermano Más débil Vaya conmigo Vamos a leer Los primeros tres versículos Del capítulo 15 La palabra del Señor Dice Así que nosotros Como está escrito Los insultos De los que te injuriaban Cayeron Sobre mí Wow El verdadero amor cristiano Mis amados No es egoísta Sino que busca siempre El beneficio Y la edificación De los demás De nuestro hermano De nuestro prójimo Incluso está dispuesto A llevar Mis amados O a soportar O a aguantar Y ahorita vamos a explicar Un poquito más eso A aquellos Aquellas personas O cristianos A nuestros hermanos Que de repente Son más débiles Para qué Para qué fin No simplemente Ayudarles Por ayudarles Sino Con el fin De desarrollarlos Espiritualmente A que lleguen A una madurez También ellos En las áreas De su vida Ese es el ejemplo Que Jesús Nos dejó Los aquellos Cristianos Fuertes O maduros Espiritualmente Tenemos La responsabilidad Mis amados De apoyar Las debilidades De otros Dentro de la iglesia Ese es el llamado Del Señor Nuestra comunión No debe ser Interrumpida Por asuntos Mis amados No esenciales Esto lo hemos visto En las últimas Dos semanas La unidad De la iglesia No puede ser Rota Simplemente Por estar Discutiendo Por cosas No esenciales Hay doctrinas Fundamentales Donde ahí Si no se negocia Mis amados Si usted viene Con algo Doctrinal Que va en contra De la escritura Si ahí vamos A tener que decir Que no Pero hay otras Cosas que Muchas veces Las iglesias O los hermanos De las iglesias O las personas De las iglesias Están discutiendo Y muchas veces No vale discutir Por esas cosas Lo que Pablo Que lo que la palabra Nos enseña Es entonces Que muchas veces Es mejor Inclusive Pablo nos enseñaba La semana pasada Inclusive poner a un lado Nuestras libertades Por amor A los demás Y ahora dice Y aquellas Y cuando Observemos Que hay una Debilidad En nuestro hermano Lejos de criticar O lejos de juzgar O lejos de simplemente Uy estos son los débiles Vamos a sentarnos Allá al otro lado No Lejos de eso Es pensar En cómo vamos Entonces A ayudar A nuestro hermano En cómo vamos A llevarlo A cargarlo Es lo que La imagen Que Pablo usa aquí Con el fin De ayudarlo A llegar A una madurez Espiritual A que estamos Dispuestos Nosotros A hacer Por nuestros hermanos Para ayudarlos Porque una de las cosas Que revela Nuestra madurez Espiritual Si nos creemos Maduros Espirituales Mis amados Es nuestro discernimiento Y nuestra humildad A que A estar dispuestos A renunciar A nuestras Perdón A nuestras libertades Inclusive A cargar Con nuestros hermanos Para que entonces Ser de bendición Para ellos Así como Un padre Amoroso Muchas veces Hace sacrificios Por sus hijos Cierto Que aquellos Que son padres Hacen sacrificios Por sus hijos Pues de igual manera Pablo Está haciendo El llamado Aquellos Que nos consideramos Maduros Espirituales A hacer sacrificios Por nuestros hermanos Más jóvenes En la fe O que de repente Estén pasando Por una situación Donde se sientan Débiles Mis amados Y me encanta Y me encanta Porque Pablo Dice Que aquellos Que somos Fuertes Debemos Sobrellevar Debemos Sobrellevar Esa palabra Debemos Mis amados Nuevamente No es una Simple invitación A hacerlo Sino más bien Tiene el sentido De que tenemos Una deuda O una obligación Hacia los demás Es una deuda Mis amados De que debemos Entender Que no es Una opción Inclusive Si no es Algo Un llamado Que Dios Nos hace De sobrellevar Las cargas Los unos Con los otros El ser Egocéntrico O egoísta El simplemente Ver por nosotros Mismos Es lo que se enseña Afuera del mundo Es más Afuera en el mundo Mis amados Nos enseña Que el fuerte Que hace Con el débil Más bien Lo aplasta Cierto Lo hace A un lado Es un estorbo Sin embargo El llamado Para nosotros La iglesia Es todo Lo contrario Es como Entender Y discernir Que tengo Un hermano Que está Que tiene Una debilidad Y como yo Entonces Me lo voy A echar Al hombro O a la espalda Para ayudarle A llegar A donde yo También voy Lo ve Que gran Diferencia Que gran Diferencia Entre el mundo Y lo que la palabra De Dios Nos enseña Es todo lo contrario Al mundo Debemos sobrellevar Las flaquezas De los débiles Dice Pablo Ayudar al hermano A llegar entonces A un nivel Más profundo Y tenemos Esa deuda Mis amados Tenemos Un deber Hay una exigencia Que Dios Nos hace Como cristianos De ayudarnos De apoyarnos El uno Al otro Debido a que Cristo Fue exactamente Lo que hizo Por nosotros Entonces Soportar Al hermano Más débil No significa Solamente Tolerarlo Porque también Muchas veces Practicamos eso Decimos Ah ese hermano Es problemático Ay pero Dios Me ha llamado A amarlo Y lo toleramos Si ahí está No nos juntamos No lo invitamos A nuestras fiestas Pero lo amamos En el Señor Si me van a entender Usted me entiende Lo que estoy diciendo Verdad Pero eso No es a eso A lo que Dios Nos ha llamado Sino más bien A lo que Dios Nos llama Mis amados Es que en verdad Podamos ir Con ese hermano Con esa hermana Hermana Con hermana Y hermano Con hermano Ok Hermano No me ande Buscando a las hermanas Entonces usted es Casado por favor Porque entonces Usted es el débil Va a tener que hablar Con usted Y ayudarlo Pero bueno Usted me entiende Sino que más bien Lo que Pablo Está diciendo Es que debemos Sostenernos Llevarnos Debe de haber Una respuesta A la debilidad De mi hermano Y mirar entonces Cómo yo puedo Si me creo Espiritualmente fuerte O más que esa persona O en el área Donde esa persona Está siendo débil Cómo puedo entonces Yo ayudarle A sobrellevar Esa carga Responder a un hermano Que es más débil Mis amados Muchas veces Va a conllevar A poner restricciones O limitaciones A mi propia libertad Pero ese es el llamado Al que Dios nos hace Por amor A nuestro hermano Cuando usted ve Gálatas 6 Yo no sé si tenemos Gálatas 6 Tenemos Gálatas 6 Ah mire lo tenemos Cuando usted lee Gálatas 6 El principio El primer párrafo Habla precisamente De cuando un hermano Cae en pecado O cuando un hermano Es débil De aquí Es más Es este pasaje Donde está el famoso Aquel famoso versículo Dice No os engañes Dios no puede ser burlado Sino de lo que Sembrar el hombre También cosechará Ese es un texto Sacado muchas veces Fuera de contexto Mis amados Porque el contexto Es cuando un hermano Cae en pecado Ese es el contexto Cómo le ayudamos Al hermano Porque de lo que Coseches tú En cómo le ayudas En cómo le vas a Restaurar En la gracia Que le vas a mostrar En cómo le vas a ayudar Es lo que Vas a cosechar tú Cuando tú Entonces Seas el que Está débil Pero Pablo En Gálatas Dice en el versículo Dos Lleven los unos Las cargas De los otros Está hablando El contexto Es cuando tu hermano Cae en pecado Es débil Y cumplan Porque muchas veces También este texto Es fuera Sacado fuera de contexto Piensan que cuando Dice las cargas Piensan que son Las circunstancias O los problemas No ese no es el contexto El contexto es la debilidad O el pecado Del hermano Lleven los unos Las cargas De los otros Y cumplan así La ley de Cristo Porque si alguien Se cree que es algo No siendo nada Se engaña en sí mismo Lo ve Es tan claro La palabra del Señor Cuando nos habla Por eso mis amados No nos creamos Que somos Los mero Meros De la iglesia Los más espirituales O porque estoy sirviendo O porque Yo soy los que canto Y no hay nada No le estoy tirando A los que están acá Nada con eso Sino que Solamente es un ejemplo Que hermanos Les agradecemos Yo mismo mis amados Si yo me empiezo a creer Porque yo soy mejor Que ustedes Porque soy el pastor Uy hermano Usted me tiene que ayudar Porque ahí está Mi debilidad Lo ve Lo entiende Nadie es más Todos estamos En el mismo proceso De santificación Mis amados Todos estamos En el Yo estoy en el mismo proceso De santificación Que usted Y juntos La El llamado Entonces De la palabra Del Señor Es Que al entender Que el único Que ha hecho algo Por nosotros Ha sido Cristo Se acuerda Los primeros Once capítulos De romanos Y debido a lo que Cristo ha hecho Entonces la manera En que yo debo De vivir Es esta Y Parte de mi manera De vivir Es ayudándote Es que tú me ayudes Cuando yo soy débil Es ahí hermanos Segunda parte Del versículo Uno dice Nosotros Los que somos Fuertes No debemos Agradarnos A nosotros Mismos El uso Correcto De la libertad Que tenemos En Cristo Mis amados Aquellos Creyentes Firmes Comprende Y aprecia A menudo La El Autosacrificio Que muchas veces Hay que hacer Por amor A nuestro Hermano Esto va a significar Nuevamente Vas a perder Libertades Por amor A tu hermanos Y Muchas veces Vas a tener Que abstenerte De cosas En la manera Que hablas Quizás En la manera Que vistes Quizás En la manera Que piensas Etcétera 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 Pensando Que quizás Esas cosas Lejos de ser Una bendición Para tu hermano Dañarían A tu hermano O a tu hermana Que es más débil Debemos De entender Esto Mis amados Nuevamente No podemos Permitir Que el egocentrismo El egoísmo De que De que Pues es Yo tengo libertad En Cristo Yo puedo hacer Etcétera Etcétera No podemos Hacer eso Si no más bien Si en verdad Somos fuertes En Cristo Debemos usar Nuestra fuerza No para Complacernos A nosotros Mismos Debo No debemos De usar Nuestras libertades Para complacernos A nosotros Mismos Si no más bien Usar eso Para entonces Complacer A quien A nuestro Prójimo Ese es el llamado Mis amados El de mirar Por nuestro Prójimo Antes Antes Que a nosotros Mismos Yo no sé Si a usted En lo que le gusta No sé que le gusta Estudiar Pero una vez Yo leía En cuanto a las Aves Usted sabe que las Aves Migran Si A otros lugares Muchas veces Los lugares Están A cientos De millas De distancia Y una cosa Interesante Acerca de las Aves Es que Las aves No viajan Solas Sino Viajan En grandes Grupos De repente Usted ve Una gran Cantidad De aves Volándose Y dice Wow Que impresionante Hay un propósito El por qué Las aves Vuelan Juntas Déjeme explicarle En lo que Un poco Que No soy Experto En aves Pero déjeme Explicar Lo que yo He aprendido En cuanto a eso Que creo que Puede aplicar Como ilustración A lo que Estaba Hablando Cuando Una Ave Por ejemplo Déjeme ser Más específico Un ganso Por ejemplo Cuando un ganso Vuela solo Un ganso solo Puede alcanzar Velocidades De 10 A 15 Millas Por hora Eso es Bastante Rápido Si Pero Los que Estudian Las aves Los expertos Dicen que Cuando Vuelan Juntos No se Dicen Manada Como se Dicen A las Aves Arbadas Aquí Barbada Parbada 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 Parbadas Los expertos Gracias Donde yo soy débil Ellos son fuertes Entonces Van entonces En parbadas Y cuando Ellos van así En grupos Dicen Los expertos Que cuando Arman Todo este Grupo De aves Entonces Vienen A crear O a tomar Ventajas De las leyes Auto Auto Aerodinámicas Aerodynamics Y cuando Pasa eso Cuando van Juntos En parbadas En grupos Grandes Aquellas Aves Que Alcanzaban 10 A 15 Millas Por hora Cuando Van en Grupo Grande Y las Leyes Aerodinámicas Se ponen Entonces Entran En acción Esas Aves En grupo Alcanzan De 30 A 40 Millas Por hora Usted sabe Que velocidad Es esa Pero porque Donde está En la clave Del asunto En que van En Que van Juntos No solamente Eso Como van Viajando A Cientos O yo no Decía Miles De millas Va a haber Por ahí Alguna Ave Que vio Por allá Un gusanito Si me va a Entender Y aquellos Siguen Si me va a Entender Y entonces Aquel Se descuidó Por algo Y ahora Cuando vuelve A volar Ya no ve A la parvada O al grupo De aves Vea lo que hace El grupo Según los expertos Ellos entonces Empiezan a emitir El sonido Que ellos hacen Lo que ellos Hagan Y como van En grupo Todo mundo Empieza Y ese sonido Viaja A millas De distancia Para que el Que se quedó Atrás Escuche Y entonces Empiece a volar Hacia donde Está El sonido Aquí ya Podemos terminar La prédica Si los Cristianos Fuéramos Así Dios Mío Si entiendiéramos Que solos No podemos Llegar Y El punto De las Aves Para ir Juntas Es que Todas Lleguen A su Destino Final Mis amados Si aprendiéramos De la creación De Dios Y cuando Miramos Que un hermano Se va Por allá Todos Empecemos Para que No se Nos vaya A perder Para que Regrese De nuevo ¿Me Entiende? Versículo 2 Dice Que cada Uno de Nosotros Agrade A su Prójimo En lo Que es Bueno Para su Edificación Agradar Al prójimo Ahora Nos confundamos Lo que Pablo Está diciendo Aquí De agradar Al prójimo No es Lo mismo Que Pablo Dice En Gálatas De no A que No Agrademos A los Hombres Hay una Gran Diferencia Agradar A los Hombres Es cuando Tú Quieres Hacer Algo Por los Demás Para Obtener Algo A Cambio Es Agradar A los Hombres O Simplemente Para Tener Un Favor Pero Pablo No está Hablando De Lo Mismo Aquí Sino Cuando Dice Que Agrademos A Nuestro Prójimo En Lo Que Es Bueno Para Su Edificación Lo Que Él Está Diciendo Es Que Hagamos Todo Aquello Que Sirva Para La Edificación De Nuestro Hermano Si yo Quiero Estar Dispuesto A Hacer Lo Que Paúl Yo Quiero Estar Dispuesto A Hacer Lo Que Necesites Para Que Sigas Creciendo En El Señor Si Eso Si Eso Significa Que Quieres Que Vayamos A Un Café Cada Fin De Semana Para Hablar De Las Cosas De Dios Yo Tengo Que Estar Dispuesto A Hacerlo Que Estamos Haciendo Para Edificar A Nuestro Hermano Que Estamos Haciendo No Solamente Poner A Un Lado Nuestras Libertades Pero Ahora Que Estoy Haciendo Para A A Nuestro Hermano Para Que Entonces Sea Edificado Para Que Crezca Espiritualmente Para Que Este Más Conectado Con El Señor Si Yo Ya Sé Cómo Adorar Cómo Puedo Ayudarle A Los Hermanos A Adorar Más Mejor Al Señor Si Yo Sé Cómo Estudiar La Palabra De Dios Cómo Puedo Ayudar A Nuestros Hermanos A Estudiar Mejor La Palabra De Dios Si Yo Ya He Vencido Un Cierto Pecado Cómo Le Puedo Ayudar A Que Hermano Que Está Pasando Por La Misma Situación O Si Yo He Pasado Por Una Circunstancia En El Pasado Donde Dios Me Dio La Victoria Y Me Ayudó Cómo Puedo Hacer Para Ayudar A Mi Hermano Durante Ese Tiempo Agradar Al Prójimo Significa Mis Amados El Dar Lo Mejor De Nosotros Para Su Edificación Para Su Crecimiento Espiritual Y Pablo Animó A Los Cristianos Mis Amados Más Fuertes A Evitar Causa De Angustia Indebida A aquellos Que Son Débiles Mis Amados En Cuanto A Sus Opiniones Aun Cuando No Estuvieran De Acuerdo Con Ellas Una Cosa Que Yo He Aprendido Y Aquí Está Corazón Del Pastor Ahí Le Va Cuando Yo Cuando Yo Empecé A Conocer La Palabra De Dios Vino Un Orgullo A Mi Corazón Entonces A veces Cuando Estábamos Hablando Con Otras Personas Yo Quería Que Supiera Lo Que Yo Sabía Lo Que Dios Me Ha Enseñado Con El Tiempo Es Que La Gente No Necesita Saber Lo Que Tú Sabes Y Cuando Tú Escuchas A Alguien Que Está Dando Una Opinión Que De Repente Está Incorrecta La Opinión No Tienes Que Inmediatamente Decirle Ah Este Brother Eso No Eso No Sabes La Biblia No Para Qué Sino Más Bien Charro Decirle Interesante Tu Comentario Pero Mis Amados Que Estoy Diciendo Entonces Pastor No Debemos Corregir A Las Personas Cuando Están Diciendo Algo Que Va En Contra De La Palabra De Dios No No Estoy Diciendo Eso Mis Amados Sino Más Bien Lo Que Estoy Diciendo Que Muchas Veces Esas Esas Son Las Perfectas Oportunidades Para Edificar A Las Personas Edificar Significa Promover El Crecimiento Mis Amados En Cuanto A La Sabiduría Del Señor La Santidad Del Señor Y La Espiritualidad Como Que Debemos De Tener Como Cristianos Ayunándonos Unos A Otros Alcanzar La Madurez Pero No De Una Manera De Menospreciar A Las Personas Porque Quizás No Saben Las Cosas Que Yo Sé O No Han Caminado O No Tienen La Experiencia Cristiana Que Yo Tengo O De Una Manera Condescendiente Ni De Una Manera Confrontativa Simplemente Me encanta El Ejemplo Cuando Usted Va A Los Hechos Hay Un Personaje Que Se Llama Apolos Han Escuchado De Apolos Uno De Los Famosos Versículos Por Ahí Donde Dice Pablo Apolos Apolo Ok Pues Ese es Apolo Apolo Era Un Este Una Persona Que Había Escudriñado La Palabra Del Señor Y Se Había Lanzado A Predicar Ok Y Allá Andaba Predicando En Las Sinagogas Ok Y Entonces De Jerusalén Se Fue A Donde Andaba Pablo Y Él Andaba Predicando Ok Él Bien Seguro De Que Él Andaba Predicando La Palabra De Dios Y De Repente Llega A Donde Está Priscila Y Aquilas Y Cuando Lo Escuchan Predicar Priscila Y Aquilas Que Conocían También Porque Habían Sido Disípulos De Pablo Se Dan Cuenta Que Este Hombre Llamado Apolos Con Gran Entusiasmo De Predicar Y Enseñar No Estaba Enseñando Y Predicando La Completa Verdad De La Palabra De Dios Tanto Dice De Que Ellos Lo Escucharon Pero Ellos No Se Levantaron Ahí Dijeron Oye Que Estas Diciendo Eso Está Mal Cómo Es Es Cuando Priscila Y Aquila Lo Oyeron Lo Llevaron Aparte Y Le Explicaron Escuche Bien Esto Y Le Explicaron Con Mayor Exactitud El Camino De Dios No Solamente Toleraron Su Teología Inexacta En el Momento No Lo Dejaron Ahí No No Dijeron Ay Está Mal Pero Vamos Mejor A Otra Iglesia Porque Aquí No 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 Lo Dejaron Ahí Sino Más Bien Dice Que Lo Llevaron A Un Lado Y Le Ayudaron A Crecer Así Es Que Eruditos Que Hay En El Cuarto Ustedes Tienen El Permiso Por Favor De Llevarme A Un Lado Y El Pastor Usted Lo Que Dijo Eso Yo Quiero Crecer También Porque Al Final Mis Amados La Pregunta Es Por Qué Debemos Complacer A Nuestro Pójimo Y No A Nosotros Mismos Y La Razón Que Fuerte Que Da Pablo Aquí Es Porque Cristo No Se Complació A Sí Mismo El Versículo 3 Comienza Diciendo Pues Ni A Un Cristo Se Agradó En El Mismo Esta Sencilla Declaración Es el Resumen De Todo Lo Que Pablo Ha Estado Diciendo En Las Últimas Dos Semanas En El Capítulo 14 Y Principio del 15 Ni Cristo Se Agradó A Sí Mismo El 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 Cristo Pudo Fácilmente Complacerse A Sí Mismo Cuando Él Estuvo Aquí En La Tierra Tenía El Derecho Por Ser El Hijo De Dios Pero Ese No Es El Camino Que Cristo Tomó Cierto Siendo El Hijo De Dios Sino Más Bien Él Antepuso Los Intereses De Los Demás Antes Que Los Suyos propios Esto lo Vemos En Filipenses Y Este Creo Que Si Lo Tenemos Aquí Filipenses Habla De Lo Que Cristo Hizo Con Nosotros Y Por Nosotros Dicen No Hagan Nada Por Egoísmo Por Vanagloria Es Lo Mismo Que Pablo Está Haciendo Aquí En Romanos Ahora Lo Dice A Los Filipenses Sino Que Con Actitud Que Humilde Cada Uno De Ustedes Considere A Quien Al Otro Como Más Importante Que A Sí Mismo Ustedes Son Más Importantes Que Yo Tu Hermano A Un Lado Es Más Importante Que Tú Consideremos Los Unos A Los Otros Como Más Importantes A Nosotros Mismos No Buscando Cada Uno Sus Propios Intereses Sino Más Bien Los Intereses De Los Demás Alla Pues En Ustedes Esta Actitud Que También Hubo En Cristo Jesús Cual Fue La Actitud De Cristo Jesús El Cual Aunque Existía En Forma De Dios No Consideró El Ser Igual A Dios Como Algo A Que Aferrarse Yo Soy El Pastor Yo Soy El Líder Del Ministerio Yo Soy El Maestro O Yo Soy Esto Yo Soy El Otro Yo Soy El Músico No 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 Nos Aferremos A Que A Nuestras Experiencias Eso No Es Lo Que Cristo Hizo Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Puso A Un Lado Las Libertades Que Él Tenía Puso A Un Lado El Poder Que Él Tenía Puso A Un Lado La Soberanía Que Él Tenía Él Pudo Haber Venido Y Ser El Más Hombre Más Poderoso De La Tierra El Rey Más Poderoso De La Tierra Pero Sin Embargo No Vino Así Cierto Sino Que Dice Que Tomó Forma De Siervo Haciéndose Semejante A Los Hombres Porque Créame De Dios A Hombre Es Un Gran Bajón Y Hallándose En Forma De Hombre O sea Ya Estando En Forma De Hombre Todavía No Se Quedó Ahí Sino Que Se Humilló Aún Más Se Humilló Él Mismo Haciéndose Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz Que Era La Cosa Más Vergonzosa Que Existía En Aquellos Tiempos Y Todo Lo Hizo Por El Bien De Del Mismo No Todo Por El Bien Tuyo Y Mío Él Hizo Eso Para Que Tú Hoy Y Yo Estuviéramos Aquí Y el Llamado Para Nosotros Como Cristianos Según Pablo Aquí En el Capítulo 15 Es el Mismo Que Estamos Dispuestos A hacer Nosotros Por Nuestro Hermano Sobre Todo Aquellos Que Son Débiles Número Dos Agradamos A Dios Cuando Vivimos Conforme A su Palabra Vea Los Últimos Versículos De Hoy Porque Todo Lo Que Fue Escrito En Tiempos Pasados Para Nuestra Enseñanza Se Escribió A fin De Que Por Medio De La Paciencia Y Del Consuelo De Las Escrituras Tengamos Esperanza Y Que El Dios De La Paciencia Y Del Consuelo Les Conceda Tener El Mismo Sentir Los Unos Para Con Los Otros Conforme A Cristo Jesús Para Que Unánimes A Una Voz Glorifiquen Al Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Por Tanto Acéptense Los Unos A Los Otros Como También Cristo Nos Aceptó Para La Gloria De Dios Estos Últimos Versículos Mis Amados Del Día De Hoy Afirman Que Individualmente Pero También Como Iglesia Necesitamos Entender Conocer Las Escrituras Para Entonces Poder Crecer Perseverar Alentarnos Y Tener Esperanza Dice Pablo Todo Esto Que Se Escribió Dice Pablo Anteriormente Y Él Está Hablando Por Supuesto Del Antiguo Testamento Son Verdades Que Necesitamos Esas Verdades Fueron Escritas Mis Amados Por Supuesto En Los Tiempos Que Fueron Registrados Fueron Muchas Cosas De Esas Cosas Fueron Específicas Para Ellos Pero Para También Son Para Nuestra Instrucción Para El Día De Hoy Son Para Nosotros Los Que Nos Llamamos El Pueblo De Dios Hoy En Nuestra Era Actual Mis Amados Y Aunque No Todas Las Cosas Que Vemos En El Antiguo Testamento O Mandamientos Necesitamos Verlos Tenemos Que Verlos Literalmente Porque Algunas Cosas No Aplican A Nosotros En Cuanto A Cosas Culturales Y Literales De Igual Manera Mis Amados Hay Verdades Espirituales Que Son Para Nosotros El Día De Hoy En Las Escrituras Solamente Mis Amados Vamos A Encontrar La Sabiduría Que Necesitamos Para Cambiar Nuestras Vidas Y En Las Escrituras Vamos Realmente A Encontrar Las Herramientas Que Yo Voy A Necesitar Para Ayudar A Mi Hermano Que Es Débil El Tratar De Ayudar A Mi Hermano A Través Simplemente De Mis Experiencias Mis Amados No Estoy Seguro Que Va A Trabajar Oye Brother Fíjate Que Estoy Pasando Por Una Situación Con Con Mi Esposa Ah Si Yo Pasé Por Eso Lo Yo hice No Eso no Va Ayudar A La Larga No Va A Ayudar Lo que Pablo Está Diciendo Es Es De Que Cuando Tratemos De Ayudar A Alguien En Su Debilidad Lo Que Pablo Nos Está Llamando A Hacer Es Que La Única Manera De Pacientemente Y Poder Tener Esperanza Juntos En Cristo Jesús Es Conociendo Y Aplicando Las Escrituras A Nuestra Vida Y Cuando Mi Hermano Débil Este Pasando Por Una Situación Yo No Voy A Venir Con Ideas Que Yo Piense Que Es Lo Mejor Mis Amados Necesitamos Decirle A Nuestro Hermano Sabes Que Yo Pasé Por La Misma Situación Y Déjame Compartir Contigo Lo Que Dios Me Enseñó A Través De Esa Situación Y Usted Le Ayuda A Través De La Palabra Solamente La Palabra De Dios Nos Va A Poder Dar Esperanza Solamente La Palabra De Dios Nos Va Poder Corregir En Situaciones Solamente La Palabra Dios Nos Puede Realmente Edificar Restaurar Sanar Mis Amados Inclusive Pablo Está Diciendo Que Solamente Cuando Tenemos El Conocimiento De La Palabra Dios Es Que Podemos Ser Pacientes Con Nuestro Hermano Débil Lo Que Pablo También Está Diciendo Dice Cuando No Somos Pacientes Con Nuestros Hermanos Cuando Dices Yo No Aguanto Este Hermano Quizás Es El Esposo De La Esposa Yo No Sé Cuando Dices Yo No Aguanto Este Hermano Ay Que Me Choque Este Hermano Es Quizá Porque La Palabra O Una De Dos O No Estás Poniendo O Aplicando Lo Que Sabes De La Palabra De Dios Porque Lo Que Pablo Está Diciendo Que La Misma Palabra Nos Va A Ayudar Inclusive A Tener Paciencia Los Unos Con Los Otros A Darnos Esperanza A Llevarnos A Darnos Dirección Darnos Esperanza Para Lo Que Cristo Tiene Para Nosotros Es A Través De Las Escrituras Mis Amados Que Da Las Razones Para Los Creyentes Y Nos Motiva A Mantener La Esperanza Para El Futuro A veces Fallamos En Poner Esperanza En Diferentes Cosas Bueno Yo Tengo Esperanza Que Esto Va A Cambiar Un Día Porque Si Voy O Si Hago Ciertas Cosas O Quizás Si Cambio De Trabajo O Quizás Si Hago O Quizás Si Cambio De Iglesia Yo No Sé Esa Falsa Esperanza Mis Amados Nos Va A Llevar A Desilusión Que No Vamos A Llegar A Ningún Lugar Esa Esperanza Debe Estar Fundada En Dios En Cristo Mis Amados En Quien Él Es En Su Carácter En Sus Atributos Y Entonces A Través De Las Escrituras Podemos Conocer A Dios Ser Edificados Mis Amados Y Entonces Podemos Mirar Realmente Lo Que Dios Quiere Para Nuestras Vidas Después De Conocerle A Él Sus Atributos Quien Él Es Podemos Entender Entonces Su Propósito Su Voluntad Para Nosotros Y Cuando Empezamos A Entender Eso A Través De Las Escrituras Podemos Entonces Entender Quienes Somos Nosotros En Donde Estamos Dentro Del Plan De Dios Y Entonces Comenzamos A Tener Una Diferente Perspectiva En Todas Las Circunstancias De La Vida Y Entonces Tenemos Esperanza Una De Las Razones Que Las Personas Viven En Desesperanza Es Por La Falta De Conocimiento De Las Escrituras Es Por La Falta De Una Relación Con Dios Y Cuando Digo Relaciones Conocer Quien Es Dios Me Encanta Porque Yo He Estado Con Esta Mujer 31 Años Mi Amor Ya 31 Años 29 Casados Y Dos De Andar Novios Y Cada Vez Que Algo A Mi Me Está Pasando Un Dolor O Algo Me Dice Ah Tómate Esto Yo No Sé Que Esa Mujer Me Está Dando Pero Yo Me Lo Meto A La Boca Con Los O O sea Ve El Tipo De Confianza Yo Siempre Le En Cualquier Momento La Confianza Que Yo Tengo Con Es Tan Así Tan Ciega Casi Porque Me Hace Esto Y Yo Lo Hago Porque Le Confío Demasiado De Igual Manera Es Con El Señor Si No Tenemos A Llegar A Una Relación Con Dios Y Con Conocerle A Través De Las Escrituras Quien Es Él Sus Atributos Su Carácter Porque Él Hace Como Él Hace Porque Él Dice Lo Que Él Dice Para Entonces Entender Quienes Somos Nosotros Dentro De Su Plan Hermanos Vamos A andar En Desesperanza Porque No Vamos A Saber Pero Cuando Tenemos Esa Relación Con Dios Podemos Tener Una Perspectiva Diferente Con Los Ojos Cerrados Vamos A decirle Vamos A Obedecer A Dios Porque Podemos Confiar Totalmente En Él Que A pesar De Las Circunstancias Todo Va A Estar Bien Porque Él Nos Ama Y Él Siempre Desea Lo Mejor Para Nosotros Pero Pastor Aún Si Si Aún En Medio De Lo Más Fuerte Que Pueda Venir Podemos Confiar Realmente En Dios Pero Cómo Vamos A Ayudarle A Nuestro Hermano Si Nosotros Mismos Muchas Veces No Conocemos Las Escrituras Mis Amados Debemos De Conocer Las Escrituras Para Entonces Tener Esperanza Y Mis Amados Tampoco No Es Para Agarrar Al Hermano A Bibliazos O Meterlo En Miedo Ok Sino Más Bien Entender Realmente La Palabra De Dios Para Ayudarle Para Entonces Subirlo A Nuestro Hombro Entonces Ayudarle A Caminar Juntamente Con Nosotros Para Que También Llegue Al Lugar Donde Debe De Llegar Gracias A Las Escrituras Tenemos Esperanza Mis Amados Así Es Que No Confiemos En Otras Cosas Que Puedan Darte Una Una Alegría O Paz Temporal Mis Amados Solamente En Dios Podemos Realmente Mirar Eso El Versículo 5 Dice Y Que El Dios De La Paciencia Y Del Consuelo Les Conceda Tener El Mismo Sentirlos Unos Para Con Los Otros Conforme A Cristo Jesús El Deseo De Pablo Es Que Lleguemos Realmente A Esa Unidad De Mirarnos Como Hermanos Que Somos De Ayudarnos De Tener El Discernimiento El Tacto El Amor La Misericordia Y La Gracia De Que Entonces Al Entender Estas Cosas Podemos Ayudarnos Los Unos A Llevarnos El Unos Y En Medio De Todo Eso Entonces Pasa Esto Hay Una Unidad En La Iglesia En El Cuerpo Se Produce Esa Unidad La Unidad Por La Que Jesús Oraba En Juan 17 Mis Amados Cuando Encontramos O Compartimos Las Cargas Los Unos Con Nosotros Y Cuando Lo Vemos A Través De Las Escrituras Es Cuando Entonces La Iglesia Comienza A Experimentar Armonía Y Crecimiento Cuando Usted Mira La Explosión De La Iglesia En Hechos La Iglesia De Hechos Usted Va Mirar En Los Primeros Capítulos De Hechos Dice Que Todo Tenían En Común Dice Que Oraban Los Unos Con Los Otros Compartían El Pan Llevaban Las Cargas Los Unos Con Los Otros Y De Repente Explosión La Iglesia Comenzó Primero Primero Creció En Amor En Conocimiento Del Señor Y En Amor Los Unos Con Los Otros Cuando Eso Se Dio Dentro De La Iglesia Entonces Dios Dijo Estos Están Listos Para Alcanzar A Los Demás Y Dios Vino Y Añadía Escuche Cómo Dice La Palabra Dios Añadía Aquellos Traía Aquellos Que Serían Añadidos A La Iglesia Cuando Realmente Los De Afuera Vean Lo Que Somos Nosotros Aquí Adentro Amados Ellos Querrán Correr A La Iglesia Cuando Realmente Vean La Manera En Que Nos Amamos La Manera En Que Nos Sostenemos Nos Ayudamos Nos Apoyamos El Uno Al Otro Mis Amados Con Que Propósito El Versículo Se Dice Para Que Unánimes A Una Sola Voz Glorifiquen Al Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Ese es El Ese es El Resultado Mis Amados Ese es El Propósito El Propósito De Glorificar Juntos En La Manera En Que Vivimos Individualmente Y Como Cuerpo Como Iglesia Glorifiquemos A Dios En Todas Las Cosas Porque Si Esto No Pasa Mis Amados Si No Llegamos Al Punto De Realmente Amarnos Unirnos Llevarnos Respetarnos Cargarnos El Uno Al Otro Mis Amados Estamos Lejos De Que Dios Sea Glorificado En Esta Iglesia No Va A Pasar La Glorificación De Dios No Va A Pasar Si No Porque Todo Comienza En Como Nos Miramos Y Nos Amamos Los Unos A Los Otros Mis Amados Sin La Unidad De Mente Y Corazón Los Unos Con Los Otros Mis Amados La Gloria Para Dios Será Imposible Por Eso Es Importante Que Tengamos Una Actitud De Paciencia A Los Unos Con Los De Tolerancia A Los Unos Con Los Otros De Llevar Al Débil En Nuestros Hombros Mis Amados De Promover Un Espíritu De Unidad Y Armonía La Meta De La Iglesia Mis Amados Se Ve Amenazada Cuando La Unidad Es Amenazada Cuando Solamente Hay Sospechas Y Disensiones O Argumentos Muchas Vez Muchos De Es Argumentos No Valen La Pena Nos Debemos Soportar Los Unos A Los Otros A Través De La Perseverancia De La Paciencia Y La Esperanza Que Aprendemos A Través De La Escritura Por Tanto Dice Pablo En El Versículo 7 Acéptense Los Unos A Los Otros Como También Cristo Nos Aceptó Para La Gloria De Dios Ponga T T T T T Gracias por ver el video.